Os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro. Zafo de Lesbos Hola amiguitos de las redes sociales, yo soy Gina y les doy la bienvenida a Música con Historia. Y bueno amiguitos, pues como ya lo vieron en el título de este video, el día de hoy vamos a platicar sobre algunas de las grandes compositoras de la historia de la música. Este es un tema que a mí me encanta y me apasiona la verdad. Y ahora con el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebrará este próximo lunes 8 de marzo, pues me pareció un buen momento para publicar un video en donde hable de varias de ellas. Y yo sé que nosotros llegamos a pensar, ay es que si me gustaría saber de mujeres compositoras, pero es que son re poquitas y la información que hay de ellas es re poquita. La verdad yo pensé eso en algún momento, pero metiéndome a investigar me di cuenta que las mujeres compositoras, a pesar de sí ser una minoría en el ámbito de la composición, pues de todas formas son muchísimas. La Enciclopedia Internacional de Mujeres Compositoras tiene en su registro más de 6.000. Imagínate, ni siquiera nos alcanza la vida para investigar sobre todas. Y en internet hay una gran cantidad de sitios dedicados a ellas. Por decir, hay una página que me encanta que yo puedo pasar horas ahí investigando, que es de la cantante Heather Fedrow. Te voy a dejar el link aquí en la descripción. Ahí hay una lista enorme de compositoras de todas las épocas. Y tú das clic en el nombre de cada compositora y te aparece una breve o extensa biografía. Digo, hay breves y hay extensas, pero viene de todo. Pero bueno, a mí se me hizo padre el día de hoy traerte este video. Por si tú estás interesado en compositoras, pero no sabes por dónde empezar a investigar, te voy a dejar una especie de catálogo. Vamos a ir pasando por todas las épocas, desde la Edad Media hasta el siglo XXI. Y te voy a dar algunas recomendaciones con alguna biografía leve. Después de darte las compositoras que elegí darte la biografía breve, te voy a poner algunos nombres para que tú hagas screenshot de la pantalla y puedas investigar luego sobre esas compositoras de ese periodo. Y bueno, por si te interesa, te platico que el año pasado hice un video igual, pero sobre compositoras para guitarra. Te lo dejo en la cajita de descripción y en la pestañita. Y también en la cajita de descripción te dejo un video sobre mujeres compositoras en donde se entra un poco más a detalle en la vida de cada una. Hecho por mi amigo Samuel del canal Vamos con la Música a Otra Parte, que es muy interesante, te lo recomiendo mucho. Y bueno, pues ahora sí vamos con la mitad que nos falta de la historia de la música occidental. Vamos con este pequeño acervo de algunas de las grandes compositoras de todos los tiempos. Espero que te guste. En la Edad Media encontramos tres diferentes tipos de mujeres compositoras. Las monjitas, las de la realeza y las trovadoras. Una de las primeras compositoras de las que tenemos registro es Cassia. Ella escribió alrededor de 50 himnos, de los cuales se conservan algunos, pero puede que estén un poco modificados debido a la copia manual que se ha ido realizando con el paso de los siglos. Cassia es la única mujer mencionada en el católogo de himnarios compilado por N. Calistos en el siglo XIV. La doctora de la Iglesia Católica, Hildegard von Wingen, escribió numerosos tratados y magníficas composiciones. Su música fue innovadora para su época. Mientras el canto gregoriano se desarrollaba en una sola octava, las composiciones de Hildegard abarcaban dos. Sus melodías las componía en función del texto, que contenía una teología y una espiritualidad muy profundas. Beatriz de Día, o Condesa de Día, fue la más famosa del pequeño grupo de trovadoras que componían música secular en los siglos XII y XIII. También escribía poemas que usualmente acompañaba con música de flauta. Cuatro de sus composiciones han sobrevivido. Su canción, Cantando más que nunca, es la única pieza de autoría de una trovadora femenina cuya música sobrevive intacta. Aquí te dejo otros nombres de compositoras de la época de los que puedes investigar, como Corroviduct, Zafo, Castellosa, Blanca de Castilla, Garcenda de Proenza, María de Francia, Dan Margot y Dan Margolli. Seguimos con el Renacimiento. Madalena Casulana fue una compositora, intérprete de la UD y cantante italiana del Renacimiento tardío. Fue la primera mujer compositora en tener un volumen entero exclusivo de su música, impreso y publicado en la historia de la música occidental. Vittoria Aleotti fue una compositora y organista italiana que arregló una gran cantidad de madrigales de Giovanni Battista Guarini, que luego fueron publicados por la imprenta Vicenti en Venecia en 1593. Ese mismo año, una colección de motetes de su hermana Rafaela, que también era músico, fue publicada, tratándose de la primera publicación de música sacra compuesta por una mujer. Otras compositoras de la época de las que puedes investigar son Cesarina Richie de Tengoli, Claudia César y Lucía Quinciani. Ahora vamos con las compositoras del barroco. Francesca Cascini es una de las compositoras más importantes para la historia. Fue una de las primeras en componer óperas cuando ésta apenas estaba naciendo. Trabajó para la corte de los Medici y fue una de las primeras compositoras en tener reconocimiento por toda Europa. Escribió cinco óperas, de las cuales se perdieron cuatro. Y la única colección de su música que perdura es una publicación de 1618, titulada El primer libro de la música. Barbara Strozzi fue una cantante y compositora italiana que se especializó en música vocal. Su obra es de gran dificultad, ya que posiblemente se basaba en su amplia extensión de voz. Publicó ocho libros de música, lo que la sitúa como una compositora muy muy prolífica. Y compuso más cantatas que cualquier otro compositor de su siglo. Elisabeth Jaquette de Laguerre fue una reconocida compositora e intérprete de clavecín francesa. Fue música de la corte de Luis XIV hasta la muerte de éste. En París tuvo mucho éxito como organista y como compositora experimentó no solo con las formas francesas, sino también con las italianas. Otras compositoras de este periodo son Cetimia Cascini, Claudia Rusca, Adriana Basile, Leonora Duarte, Isabella Leonardo y Antonia Bembo. Ahora vamos con la brillante época del clasicismo. Marian von Martínez o Mariana Martínez fue una pianista cantante y compositora de ascendencia española. Ella solía hacer veladas musicales en su hogar, en las que compartía sus composiciones con compositores como Josef Haydn, Nicola Porpora o incluso Wolfgang Amadeus Mozart. A los 26 años fue elegida como miembro de la Academia Filarmónica de Boloña, siendo la primer mujer en recibir este título. Entre sus obras tiene cantatas, sonatas, conciertos y una abertura para lo que pudo haber sido una sinfonía. María Teresia von Paradis fue una pianista y compositora austriaca. A pesar de que a la edad de 3 años perdió la vista, esto no la detuvo para crear una gran producción musical. Sus aportes fueron fundamentales para la educación musical de su época, especialmente para los invidentes. Otras compositoras de la época de las que puedes investigar son María Teresa Agnosi, Ana Amalia de Prusia o la mismísima Nanerl Mozart. Seguimos con las increíbles compositoras del romanticismo musical. Fanny Mendelso fue una pianista y compositora increíblemente prolífica. En total compuso 466 piezas musicales. Lamentablemente su familia no la apoyaba en su carrera musical, así es que muchísimas de sus obras estaban publicadas con el nombre de su hermano Félix, quien también era compositor y a quien Fanny apoyaba en la creación de sus obras musicales. Clara Schumann fue una reconocida pianista y compositora alemana. Fue una de las primeras grandes concertistas en Europa del siglo XIX. Tuvo numerosas giras por Europa en las cuales se encargó de difundir tanto su obra como la de Robert Schumann, quien fue su esposo. Sus composiciones son de gran dificultad ya que las hacía para demostrar sus habilidades pianísticas en los escenarios. Pauline Viardot García fue una cantante de ópera y compositora francesa de origen español. Como compositora, escribió numerosas canciones y transcribió trabajos de otros músicos para voz. Debido a su gran habilidad como cantante, compositores como Liszt, Berlioz, Sassan, Wagner, Chopin, Mazané, Schumann, Brands y Gounod compusieron para ella. Otras compositoras de este periodo son Luis Reitkart, María Simanovska, Luis Farenk, Johanna Kinkel, Josephine Lang, Emily Meijer y Augusta Holmes. Hemos llegado ya al innovador siglo XX. Quise comenzar con Dame Ethel Smith porque aunque sí abarca tantito el romanticismo, está más para acá, está más hecha para el siglo XX. Ethel Smith fue una compositora inglesa y líder del movimiento sufragista femenino. En 1903 se convirtió en la primera mujer en conseguir que sus obras fueran interpretadas en la Ópera Metropolitana de Nueva York. De entre sus obras destacan The Wreckers, Fet Galant y La Marcha de las Mujeres, que se convirtió en un himno feminista y se sigue usando hasta el momento. Nadia y Lily Boulanger son una de las mujeres más influyentes en la historia de la música. Nadia fue una compositora, pianista, organista, directora de orquesta y profesora francesa, que es conocida por algunos como la pedagoga musical más importante que jamás existió. Lily le dedicó toda su corta vida a la composición. A pesar de que falleció a la corta edad de 24 años, ya tenía un estilo muy marcado e innovador. En 1913 ganó el premio de Roma, convirtiéndose en la primera mujer en ganar este galardón en el área musical. Elizabeth Lutienz fue una compositora británica que incursionó de modo muy singular en la música odecafónica. Se reconoce que fue la primera en llevar la técnica desarrollada por Arnold Schoenberg a Reino Unido. También compuso mucha música para películas de terror, por lo que se le conoce como Lady Horror. Aquí te dejo la lista de otras compositoras del mismo siglo y ya sabes que puedes tomarle screenshot e investigar sobre ellas. No te las leo porque sí son bastantitas. Ahora sí ya llegamos al presente, el maravilloso siglo XXI. Sofía Gubaidulina es una de las compositoras más respetadas del mundo de la música contemporánea. Su música, que es muy innovadora, con instrumentaciones muy inusuales, refleja una profunda religiosidad y tiene un estilo muy muy propio y marcado. Ella cuenta que de niña pasó horas y horas rezando en el campo por poder ser compositora y miren, a sus 89 años sigue activa componiendo. Kaisho Sariajo es una compositora finlandesa que reside en París. Es una de las compositoras más aclamadas de la actualidad, sobre todo por sus óperas. Ha obtenido una gran serie de premios, entre los que destacan el Prix de Italia, el Grammy y el Polar Music Prize. Y bueno, ya ven que en 1903 presentaron la ópera de Dame Ethel Smith por primera vez en el Metropolitan Opera de Nueva York. Bueno, pues esperaron más de 100 años para presentar otra ópera de una mujer. Y fue en 2016 la ópera El Amor de Lejos de Kaisho Sariajo. Gabriela Ortiz es una compositora y profesora mexicana. Fue la primera compositora mexicana que yo conocí, entonces le tengo mucho cariño a su obra. Es posiblemente la compositora mexicana con mayor proyección internacional del momento. Y ha sido acreedora a múltiples premios y reconocimientos. Te recomiendo mucho su obra porque me parece que su estilo, a pesar de sí ser muy moderno, es muy muy comprensible para todo tipo de público. Y ahora ahí te va la lista del siglo XXI. Ya sabes, tómale screenshot a esta pequeña lista y pues puedes investigar sobre ellas y escuchar su música. Y bueno amiguitos, pues esa fue mi elección de compositoras para este video. Te digo que pude elegir súper poquitas de entre las más de 6 mil opciones que tenía. Pero bueno, yo creo que estas compositoras son una muy buena selección en caso de que tú estés comenzando a investigar sobre compositoras, que quieras escuchar su música, que quieras tocarla. La verdad es que con estas tienes para un buen rato. Y bueno, pues recuerda que aunque ahorita estemos en el marco del Día Internacional de la Mujer, todo el año está disponible la música de estas compositoras. Todo el año está disponible su historia y todo el año están disponibles sus partituras esperando a que nosotros las toquemos. Y también todo el año hay historiadoras e historiadores intentando hacerles justicia e investigando un poco más de ellas. Porque es cierto que la historia la has hecho a un lado por mucho tiempo, pero no tenemos que reprocharle a nadie del pasado. Tenemos nosotros que hacer las cosas ahora y nosotros ponernos las pilas y comenzar a tocar su obra, difundirla, su historia. Y pues tenemos que poner todos nuestro granito de arena. Y bueno, amiguitos, pues eso sería todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gusta mi contenido, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Instagram y Facebook, en donde estoy como Música con Historia y subo contenido complementario a este que yo sé que te va a gustar. Y memes, muchos y muy graciosos memes. Y si te gustó este video, no olvides darle un like, suscribirte, picarle a la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video y sobre todo, compártelo con tus amistades. Sientes libre de compartirlo con tus amistades. Eso sería todo por el video de hoy y nos vemos a la próxima con más Música con Historia.